Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal, herramientas patrimoniales para millennials con Gaspar, y el día de hoy les traigo un vídeo sobre la plataforma Bursanet, y de hecho tengo un vídeo similar sobre GBM, y es, oye, ¿dónde puedes ver cuándo te depositan dividendos en las empresas ETFs o fibras de las cuales tienes títulos? ¿En qué parte de la plataforma los puedes ver? En GBM, ya ven que yo siempre los comparo a las plataformas de las que les hablo, en GBM pues es muy sencillo, te vas a órdenes, historial de transacciones y efectivo, y ahí ves los dividendos que te han depositado en el mes, pero resulta que en Bursanet no es tan fácil, de hecho es un poquito confuso, y varía dependiendo si la emisora, es decir, la empresa, el ETF o la fibra, bueno, las fibras solo son mexicanas, pero si el ETF o la empresa es americana, te depositan en dólares, es un procedimiento, si es en euros es otro, y si es en pesos mexicanos es otro. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos en GBM, yo solo tengo emisoras americanas, que son ETFs americanos, con domicilio en Estados Unidos, que son actualmente BTI y SPLG, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde yo puedo ver los dividendos que me depositan? No es muy fácil en este caso, de hecho no los puedes ver inmediatamente. Por ejemplo, a mí me depositó, el BTI me depositó dividendos el 28, 29 de junio. ¿Cómo podía yo ver esos dividendos? Simplemente los puedes ver en el apartado de divisas. Por ejemplo, si yo tuviera una emisora europea que me depositara en euros, yo vería, además del dólar, vería otra divisa, que sería el euro. O si fueran libras, también sería la libra. Pero en el caso de que fuera una emisora mexicana, yo tendría que ver esos pesos, los tendría que ver en mi cuenta bancaria, en esta que está aquí. Como yo no tengo emisoras mexicanas, pues de hecho probablemente les haga un video más adelante, sobre cómo se vería, quizás compre alguna fibra de esas que pagan dividendos cada mes, centavos, y la pondría nada más para poder hacerles el ejemplo un poquito más gráfico. Pero bueno, para verlos inmediatamente, sin que termine el mes, tú los vas a poder ver aquí en el apartado de divisas y si fue en pesos mexicanos, los vas a ver en tu apartado de cuenta bancaria en pesos. Esto igual es información confirmada por la misma área de soporte de BursaNet. Porque yo también tenía esa duda. Oye, ¿dónde los veo? Y de hecho tenía yo la duda de qué eran estos dólares, pero no lo había podido comprobar. Ya fue que me dijeron que esos eran mis dividendos de BTI que tocaron el 28, 29 de junio y ya fue que ya los pude, ya supe de dónde venían esos dólares, que son centavos de dólar. Y de hecho aquí está también la conversión. Oye, pero yo no quiero, yo quiero saber específicamente qué emisora, cuándo me lo depositó, porque no lo puedes ver. Si tú le picas aquí no lo vas a poder ver. ¿Qué emisora me lo depositó? Es decir, qué TF, qué acción, qué fibra. ¿Cuándo me lo depositó? Y pues que diga que es por concepto de dividendos. Oye, ¿cómo sé qué concepto es? Hay veces que puede ser algunas fibras e incluso algunas acciones de empresas te depositan bajo el concepto de reembolso de capital. Oye, quiero ver qué concepto es. Ah, ok. Bueno, sí lo vas a poder hacer, pero eso lo vas a poder ver hasta que termine el mes, porque solo lo vas a poder ver en tu estado de cuenta. Aquí lo tengo, pero también les voy a ejemplificar cómo se puede observar ese estado de cuenta. Aquí le vamos a dar clic en estados de cuenta. Me aparecen todos los meses que llevo yo con Bursanet y voy a descargar el PDF de junio, que es donde yo ya sé que me depositaron esos, que es cuando yo ya sé que me depositaron esos dividendos. Ahora bien, no es tan fácil manejar, descargar los estados de cuenta, porque resulta que además de tener la aplicación de Bursanet, necesitas tener otra aplicación que se llama Actipass, Actimber. Sí que es una especie de aplicación para token móvil. Ahorita les voy a hacer el ejemplo. Permítanme un momento. Ok. Ustedes no van a ver lo que yo estoy haciendo en esa aplicación, pero esa aplicación me pide un PIN. Luego me pide que ingrese un Challenge, que es este número que te aparece aquí en el paso número 1, que dice captura en tu token Actipass el siguiente número. Se le conoce como Challenge, así te lo marca la aplicación, que introduzcas Challenge. Lo coloco y es donde me aparece el token, que es un número y que también lo voy a colocar aquí. Ok. Y con eso deberíamos de poder observar ya y abrir correctamente el estado de cuenta del mes de junio. Y sí, ya lo podemos abrir. Muy bien. Y ya es dentro de tu estado de cuenta que obviamente tiene que cortar el mes para que lo puedas observar. Sí. Aquí en el estado de cuenta vamos a ver total de retiros, total de depósitos, ISR, que fue por el concepto de dividendos en pesos. Más adelante aquí vamos a ver ya dentro del resumen del estado de cuenta, vemos igual saldos iniciales, finales, lo normal en un estado de cuenta, pero aquí en ese apartado de otros vamos a ver un apartado que dice dividendos. Y es aquí donde yo puedo observar que me depositaron dividendos durante el mes de junio. Y más acá vamos a poder observar movimientos del portafolio de dólares. Sí. Y es aquí donde voy a poder ver el abono de dividendos en dinero. Me dice la emisora, nada más que me la mete en una clave donde dice BTI. Sí. Y me dice cuántos dólares. Y bueno, ya uno tiene que hacer la conversión. Sí. Entonces, aquí también podrías ver si fuera un reembolso de capital, también lo podrías ver. Sí. Si fueran euros, también lo podrías ver. Si fueran pesos, tendrías que verlo en la parte superior, pero de esta forma es que puedes encontrar tus dividendos en la plataforma de Bursanet. Como pueden ver, no es tan fácil ni tan amigable como lo es en GBM. Y eso que ya muchas personas piensan que en GBM no es nada amigable para ver tus dividendos. Pero es porque no han usado otras plataformas, probablemente. Espero esta información les sirva. Sí. Les recuerdo que actualmente ya estoy publicando solamente martes, jueves y sábado y un video bonus durante la semana. Sí. Normalmente siempre antes de las cinco de la tarde. Si les gustó este contenido y les interesa el tema, pues les invito a que le den like y se suscriban. Me harían muy feliz. Y pues, de paso, si me pueden dejar algún comentario con alguna duda, algún agradecimiento, o si quieren que trate algún contenido que es relacionado con inversiones, casas de bolsa, etcétera, me pueden dejar la idea de contenido y yo con mucho gusto la desarrollo en un futuro video. Hasta luego.